Vamos a ver lo del territorio viral este de los cojones. Vamos a ver el clipesillo. Vale, entiendo. O sea, ellas anoche hicieron una charla en la que una de las cosas que dijeron es no les pagaron por ser presentadoras. Y luego dijeron, oye, les hizo ilusión ser representantes latinas y trans. Por eso fueron. A ver, el tema de elegir a Crystal Molly, Capri, Nezu, es un tema de que nosotros como organización dijimos, oye, estaría guay tener más representación femenina y latinoamericana en los eslams porque creemos que es positivo y creemos que los eslams tienen que dar voz y tiene que haber una imagen en general de todo, de toda la comunidad y lo creímos positivo. Entonces, yo no entiendo exactamente el punto en el que ellas digan, oye, no nos pagaron por ser presentadoras, pero nos hizo ilusionir y representar esto. Me refiero, hay mucha gente en los eslams que cobra por lo que hace y hay colaboradores que no cobran porque pues tienen una exposición en el evento y les hace ilusión y ya está. Entonces, esto realmente no es un problema. Yo hay muchas cosas que hoy en mi vida, pues pido pasta por hacerlas y hay otras cosas que me piden hacerlas y digo, oye, me hace ilusión, las hago gratis. A ellas se les dijo, oye, ¿os apetece presentar la alfombra? Sí, guay, de puta madre. Vale, pues venid. O sea, simplemente es un... Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a hablar en general. A ver cómo explico la mandanga. Aunque unas personas se te ofrezcan, pasó lo mismo con la velada del año y pasa lo mismo aquí. Aunque haya gente que se ofrezca a participar, les tienes que pagar. Porque tú estás sacando un beneficio claro de esto y tú estás llevando a cabo una empresa y le estás pidiendo a la otra persona que haga un trabajo. Es que le estás pidiendo a la otra persona que haga un trabajo. ¿De acuerdo? Tú luego puedes decidir, puedes pensar en pagar un poco menos, cierta cantidad menos, porque esa persona se te ha ofrecido, tú habías pensado en la otra persona con otro caché, porque, entre comillas, le puedes dar cierta visibilidad. Yo entiendo que, en tanto en cuanto a la cantidad de visibilidad que va a recibir una persona, pues decidas, entre comillas, pagar menos. Yo eso lo puedo entender. Pero no lo puedo entender en un contexto como los SESLAB. Un mínimo. O sea, un mínimo. Es que, aunque hubieran sido 100 euros para cada una de las chavalas, rollo, me habéis dicho que no, pero simplemente como gesto, porque lo correcto es dar una cantidad económica por tu trabajo, porque tú estás siendo un profesional y al profesional hay que pagarle. Luego dónalo a una... Luego dónalo a los perritos si quieres. Pero por lo menos un pequeño intercambio. Algo, un gesto, ¿sabes? ¿Vosotros creéis que 300 euros importa en la inmensidad del océano? No. Pero, yuste, es que ellas no pidieron dinero o ellas negociaron que no hubiera dinero. Para mí esto es una consecuencia de esas... de esa costumbre, esa política que tenemos, muchas veces inconsciente, de arrastrarnos para conseguir las cosas. Y esto es lo que, aunque muchos no lo quieran ver, muchas empresas utilizan como argumento para empeorar las condiciones de sus trabajadores. Es decir, si no te quedas dos horas más al día sin cobrarlas, tú no te preocupes que hay mucha gente fuera en el mercado que está dispuesta a aceptarlo. Yo no digo que Grefg haya dicho esto. Yo no creo que Grefg haya dicho tú no te preocupes si vosotras queréis venir cobrando, yo elegiré a otra persona. Yo, Grefg, no ha dicho eso. Pero Grefg debe saber que hay una cosa que se llama relaciones de poder. En donde la persona que tiene más poder en ese momento que lo suele tener, si quiere, puede utilizar ese desequilibrio para sacar cosas que a otras personas no les podría sacar. Y al igual que en un trabajo normal y corriente te tienen que pagar lo que es justo y te tienen que pagar por todo, esto es un trabajo también. Este tipo de comportamientos, bajo mi punto de vista, favorece el que luego se aprovechen de los demás. Y luego es también lo que dicen las muchachas. La alfombra blanca fue un desastre. Y comentan las muchachas que, bueno, pues no tenían mucho apoyo. Yo, lo poco que vi de la alfombra, lo mismo que todas las alfombras. Dos o tres preguntitas, normales y corrientes, y ya está. No vi, o sea, no vi nada que dijera ni muy bien ni muy mal lo normal de una alfombra. La verdad. Fue una alfombra que estuvo normal y corriente. Pero os voy a decir una cosa. Si la alfombra fue mala, ¿sabes qué es lo que pasa? No vuelves a contratar a esas muchachas. Y es totalmente legítimo no contratar a una gente si hace un trabajo no adecuado. Claro. Pero un trato de ilusión. Y ya os digo que, como ellas, hay muchos colaboradores y colaboradoras, que no voy a decir quién cobró y quién tal, porque realmente me parece que es algo que no hay que hacer público. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo no me siento en el derecho de decir quién cobró y quién no en los Slam, por hacer según qué actuaciones o presentar según qué cosas. Pero si ellas lo han querido decir en directo, bueno, pues en todo su derecho están. Pero tampoco hay mayor problema con eso porque tú vienes al viaje ya sabiendo las condiciones, ¿no? Y vienes al viaje haciendo un trato de... eres presentadora. Ahora, ojo, también te digo, tú le pagas a las muchachas 150, 200 euros, a cada una de ellas y se quedan tan tranquilamente. Yo hay trabajos que acepto por debajo de lo que suelo pedir normalmente y no pasa nada, pero un mínimo. Ya hay que ser rata. Grefg, Grefg, eres un rata, cabrón. Págale 100 euros por presentarla a esta. Que 300 euros son una puta mierda, Grefg. Págales 100 putos euros, tío. ¿Qué más te da? 100 euros, 200 euros. Hombre. Luego, el siguiente punto. Grefg ni habló ni ayudó sabiendo todo el hate que les estaba cayendo. Vamos a ver, chicos. Yo lo que no puedo es venir en directo y ignorar las cosas que me estáis diciendo. Yo al final tengo que ser muy crítico con mi evento. Y una de las cosas que a mí más se me ha criticado de mi evento ha sido la alfombra blanca, ¿vale? Yo vine en directo y dije, perfecto, chavales. Recibo vuestro feedback. Las chicas a lo mejor lo podrían haber hecho mejor. Se han esforzado. O sea, no hay más. Yo cuando fui a la alfombra, que fue la primera vez que vi a las chicas, me senté con ellas y les dije, oye, muchísimas gracias por venir. Me alegro mucho de que estéis aquí. Lo vais a hacer de puta madre. Sentíos libres de hablar lo que queráis. Después en la fiesta también estuve hablando un poquito con Molly. Les dije, oye, ¿qué tal? O sea, de verdad, a mí la prioridad a la hora de hacer los slams es que la gente que viene se sienta a gusto. Es verdad que yo después de los slams no he hablado con Molly y no le he dicho, oye, Molly, ¿qué tal te has despertado hoy? Sabes lo que te quiero decir, pero yo lo que no puedo hacer tampoco es si abro directo al día siguiente de los slams y mucha gente me dice, hostia, Gref, pues por la alfombra blanca no me gustó demasiado las entrevistas. Pues eso es una crítica constructiva. Eso yo lo tengo que recapitular como feedback. O sea, yo las puedo defender, claro que sí, las defiendo y seguro que se esforzaron y tal, pero si a mucha gente no les gustó, pues yo al final tengo que apuntar ese feedback. No es nada malo, no es nada malo. O sea, lo digo igual que los primeros puntos. Las chicas pidieron una lista física de los invitados para ensayar y no se la dieron. Ellas por su cuenta tuvieron que investigar quiénes iban a pasar. Les hubiera gustado tener un teleprompter o ensayos. Este punto ya me parece peor, porque no es verdad. Porque no es verdad. De hecho, yo creo que tengo acceso a la lista que se les pasó a las chicas. Y a lo mejor no fue la lista más completa del mundo, pero es que, mirad, esto es lista de alfombra blanca. Folagor, cambio de peinado. Y aquí hay nombres. Está Sequian, Fútbol con Temo, Rico y Paula. A lo mejor no están todos los nombres. Pero es que además de la lista que se le envió a las chicas, ellas llevaban pinganillo. Y a mí el equipo me ha dicho, porque coño, yo al ver este hilo, lo lees directamente y dices, tío, ¿de verdad hemos tratado tan mal a la gente o de verdad ha sido tanta locura? Y hay muchas cosas que no son del todo así. Como presentador, como presentador, con respeto. Como persona que tiene nueve años de experiencia, prácticamente. Me pasas esto y te digo, para esto no me mandes nada. Con todos mis respetos, como presentador, como presentador, para esto no me mandes nada. Y te voy a decir una cosa. Hay una cosa que no sé si dice Grefg, que ahora lo veremos. Menos que nada es esto y nada es lo mismo. Yo he estado en eventos donde tú, un mes antes, estás en plan, hola, me puedes pasar una lista de invitados y preguntas que le podamos hacer a los invitados, gente que vayamos a ir. Y a mí me han dicho, tú no te preocupes, nosotros te lo vamos a preparar todo. Y yo, vale. Y pasan los días. Oye, ¿me podéis pasar la lista para prepararme y para añadir yo cosas mías? Sí, 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 te lo pasaremos en breve. Pasa otra semana. Oye, quedan dos semanas. Todavía no me habéis pasado nada. Tú no te preocupes que lo vas a tener a tiempo. Sí, sí, sí. Y de repente, lo obtienes en el último momento. A mí me gustaría saber, no lo sé, no sé si lo dice. Me gustaría saber con qué tiempo de antelación han tenido las chicas este documento. Primero que el documento es una mierda. ¿Sabéis cómo es el documento, cómo tendría que ser el documento? Una escaleta, adecuadamente. Diciendo, estos entran primero, estos entran después, estos entran ahora. Aquí tienes las caras por si no les reconoces. Aquí tienes cuatro o cinco preguntas. Aquí tienes cuatro o cinco preguntas de esta persona. No con estas preguntas genéricas de ChatGPT. Así es como se hace adecuadamente una escaleta para una alfombra blanca. Y eso lo hace el guionista, no lo hace el presentador. El presentador coge lo que le dan los guionistas, organizadores del evento, y se lo preparan. Esto lo ha hecho alguien en una tarde. Y de nuevo, me gustaría saber qué fecha tiene esto. Esto, con todos mis respetos, es una chapuza como un castillo. De nuevo, como diría Grefg, como crítica constructiva. Si yo voy a presentar tu alfombra y me presentas este documento, te digo, esto es una mierda. Sinceramente. Voy a hacer una crítica constructiva a Grefg. El motivo por el que la alfombra blanca salió tan mal, creo que fue principalmente por Grefg y su equipo. Sinceramente. Entonces las chicas tenían una lista y además tenían pinganillo. ¿De acuerdo? Si tú ya no sabes quién es Estopa, pues joder, no sé si se lo estaban diciendo por el pinganillo o lo que estaba pasando ahí. Lo que te quiero decir, pero ese punto a mí me duele un poco porque no es del todo cierto. A los demás los pusieron en un hotel de cinco estrellas y a ellas en uno de tres. Es el típico punto, tío, que tú lo lees y dices, pero ¿qué has mandado? A la chica es debajo de un puente, en Andorra. ¿Queréis que os explique lo que pasa aquí? Es que, tío, se hace todo público, locura. Venga, volvemos, vamos a hacer un directo locura, espectáculo. En los SESLAN habían dos hoteles y un hotel era exclusivamente para finalistas que estaba en las habitaciones contadas. Son unas épocas en las que en Andorra... Ellas dijeron que le pasaron el documento el mismo día. No sé si es verdad, ¿eh? Conseguir un hotel es muy difícil y a pesar de que lo cerráramos desde hace mucho tiempo, el hotel de cinco estrellas, dijimos, es exclusivo para los finalistas. En el otro hotel estaban todos los colaboradores de los SESLAN. En ese hotel de tres estrellas... Juan Guarnito tenía razón. Estrellas. Estaba Lola Índigo con todo su equipo y todos sus bailarines. ¿Vosotros pensáis que Lola Índigo me ha escrito a mí y me ha dicho oye, Gref, el hotelito un poco raro? Porque lo que la gente dice, un hotel de tres estrellas, que parece que es una mierda. ¿Queréis que os enseñe el hotel? Vuelvo a decir lo mismo. Las muchachas no hemos visto que se hayan quejado. Es un resumen de Twitter, ¿eh? El hotel de tres estrellas es el cosmos y eran las habitaciones superiores. También te digo, Gref, Lola cobra una pasta. Bastante pasta. Las habitaciones VIP. Estas habitaciones eran. Estas habitaciones eran. Cualquiera de estas. Da igual. No, es que, claro, tú lees el hilo, tío, y dices, un hotel de tres estrellas. Hostia, qué hijo puta Gref que ha metido a las chicas debajo de un puente andorrano. Hermano, que un hotel de Andorra de tres estrellas es esto. Que un hotel de tres estrellas en Andorra es esto, tío. Y no sé, tío, y yo entiendo que hagas una charla con tus amigas, pero el decir aquí ciertos puntos que no son del todo ciertos o parece que os hemos tratado mal, joder, es que nuestra prioridad es que todo el mundo esté a gusto. Que no lo digo a modo de ahora empezar una guerra. Ahora sí, después de este directo le voy a escribir a Crystal Molly y le voy a decir, oye, Crystal Molly, lo siento por si algo te ha sentado mal, de verdad. Nosotros solo queríamos que estuvierais lo más a gusto posible. Pero es verdad que tú lees este tipo de cosas y la gente en internet es de leer una frase y ya poner a la otra persona de lo peor del mundo sin saber las dos. De nuevo, una vez más, esto es un tuit de Molly Update barra baja. No es un hilo de Crystal Molly, como dato. Que a lo mejor luego me pongo a ver el directo y es mucho peor. Y se acordó de su madre 70 veces, pero... ¿Sabes lo que te quiero decir? La organización les dijo que haría calor. Terminó hasta nevando. Pero ¿cómo te iba a decir la organización que hace calor en Andorra? Pidieron abrigos y no los consiguieron. Estuvieron muriéndose de frío. A ver, el equipo tampoco es mago. O sea, si tú pides un abrigo, pues necesitan un tiempo para conseguir ese abrigo. No sé si al final se lo dieron o no, pero... Pero son cosas que se comentan en ese directo. Que sí, pero que no es lo mismo estar hablando de colegueo. No es lo mismo estar hablando de colegueo que otra cosa. No lo sé, no lo sé. ¿Puedo conseguir un fallo nuestro el hacer la alfombra fuera en Andorra? Porque además hizo mal tiempo. Aquí no lo sé. Pero aún así, también te digo una cosa. Yo puedo entender que tú ves que toda la gente está en hoteles de 5 estrellas y tú estás en el de 3 estrellas y como que sientas, consideras que el trato es peor. Es así de sencillo. ...tiempo y no poner calefactores. Que luego se puede matizar y todo lo que tú quieras. Pero hombre, es tan sencillo como este está en un hotel de 5 estrellas, yo estoy en un hotel de 3 estrellas. ¿Por qué? Pero yo en general no querían hablar de todo hasta que vieron como el otro chico salió en el stream del organizador a hablar de ellas. El otro chico es Agustín. O sea, al final voy ahí, tío. Todo esto ha pasado porque Agustín en su directo, o creo que el otro día pasando por aquí por el stream, dijo, oye, que las entrevistadoras no sabían muy bien quién era todo el mundo. También me parece un poco injusto juzgar a las chicas porque, yo qué sé, en una entrevista no supieran quién es Estopa o no supieran que Agustín es amigo mío y vive conmigo. O sea, ya sabéis que la gente es muy cruel y no me parece bien juzgarlas por eso. ¿De acuerdo? Yo cogí un poco más las críticas de no me han gustado las entrevistas en general. ¿De acuerdo? Yo cogí esas críticas. Y yo al final tengo que ser crítico con el evento como lo voy a hacer conmigo mismo si me trabo a la hora de presentar o hay alguna... Una alfombra roja es algo que se tiene que preparar con mucha antelación. La organización se tiene que encargar de que la alfombra salga perfectamente. Tiene que encargarse, tiene que asegurarse, preparar a las presentadoras para asegurarse que conocen a todas las personas que van a pasar por ahí. Y eso es tiempo de trabajo. No es que las presentadoras en sus casas se tengan que preparar. Eso es tiempo de trabajo. Eso es una cosa que en cualquier gala, en cualquier ceremonia, se paga a la persona que se va a encargar de ello y se le encarga con dinero. Y se le responsabiliza con dinero. ¿Lo entendemos? Yo, de nuevo, una vez más, si has pagado cero, te ha salido de puta madre la alfombra blanca. Porque si tú has pagado cero, has recibido más porque mejor que cero lo han hecho las muchachas. Ya está. Opinión. Cuanto más veo de esto, más me parece huida hacia delante de Grefg, que creo que no le ayuda en nada. Le ayudará con tres o cuatro amigos. Pero ya está. Pero vamos, es que... Es que, bueno, cuando yo vi este momento... Claro, es que cuando yo vi este momento... Hola, Nilsson. ¿Cómo estás? Voltereta o no, Voltereta. ¿Voltereta aquí? Me has pillado de sorpresa, cabrón. No me habías dicho nada, tío. Sí, te había informado el equipo, ¿no? Sí, sí. Te he informado un hipote. Sí, bueno, gracias al equipo... Que es culpa de Neil Ojeda por entregar mal el premio. Es culpa de Neil Ojeda. ¡Gracias!